... Paglietini fue un nombre icónico dentro de la náutica deportiva de nuestro país. ¿Qué está haciendo Daniel Paglietini en este momento en la náutica? Y bueno, estamos fabricando una marcación, una línea premium, que es la línea Promax. Es una lancha que es íntegramente en fibra de vidrio, robin, core, no tiene madera. Una estructura muy fuerte para afrontar cualquier tipo de solicitud de oleaje. Estamos muy contentos por los resultados que está dando. ¿A qué se parece este producto desde el punto de vista del diseño? Parecida a otra lancha, a los ojos de mucha gente puede ser, a los ojos míos no. Es una lancha que la he diseñado desde arriba, desde usarla, desde muchos tiempos de usar embarcaciones, de probar. Y bueno, traté de plasmar todo lo que vi que me pareció que había que hacer y todo lo que pienso que debe tener un navegante de una embarcación a la hora de estar en el agua, que tener todo lo que le hace falta. ¿Por qué no le damos a la gente a conocer las dimensiones generales de la embarcación? En realidad son 5 metros 24 de eslora, 1 metro 10 de puntal y 2 metros 04 de manga. Pasando de lleno a la estructura, tiene cámaras estancas, está insuflada. Contame cómo la trabajaste desde ese punto de vista. Mirá, yo la lancha la he concebido con, le he hecho 6 cámaras de aire independientes y 2 más pequeñas rellenas en polibertano expandido de celda cerrada. Lo cual completan 8 elementos independientes de flotación que le dan una seguridad. La tiré al agua así en el tapón era la que pasaba y con 600 kilos arriba llegó a 7 centímetros arriba del piso de la lancha donde uno se para y no entró más agua. Así que... Producto con flotabilidad garantizada. Con el diseño, vos comenzaste de la parte superior, me quedaría por preguntarte sobre el fondo, ¿no? Las líneas de agua de la embarcación. Es un fondo en B, con muy buena sustentación, tiene un desplazamiento y un comportamiento muy bueno en todo sentido, muy bajo consumo de combustible en relación al peso y al tamaño. ¿La potencia mínima con la cual funciona la lancha sería? Y funciona, depende de donde se use, porque vos viste que los motores no tienen la misma potencia en todos lados. Pero dentro de lo que es el Paraná, que hay muy buena presión atmosférica, hasta con un 70 y 4 o 6 personas anda. Pero lo que recomienda la marca, como promedio, sería un 90 HP. Como promedio es un 90 HP para poder afrontar actividades deportivas, de esquí y demás. Pasamos a uno de los tantos aspectos llamativos que tiene la embarcación y que es que tiene espacios, comodidades y una ergonomía típica de una embarcación de un poquito mayor eslora. ¿Cómo lograste todo eso? Y empecemos a detallar el interior punto a punto. Bueno, sí, busqué, digamos, de aprovechar el espacio para lo que necesita uno cuando está arriba de una embarcación. No esplayándome en espacios que por ahí son vistosos, pero no sirve. Arranquemos de prueba a popa. En prueba tenemos la comodidad que estábamos viendo hace un ratito de poder estar sentadas dos personas frente a frente. Somos aproximadamente de la misma altura y nuestras rodillas no tocaban. Como decís, entran tres personas muy cómodas. Los asientos de prueba están hechos sobre fibra de vidrio, inclusive con terminación de yelco. Si avanzamos hacia atrás tenés dos versiones para facilitarle al comprador de una de estas embarcaciones, ¿no es cierto? El back-to-back o las butacas giratorias. El back-to-back es un asiento conocido, convencional. Tenemos una versión con butacas independientes que son, a su vez, giratorias. Tienen la posibilidad de fijarla con una mariposa para que no gire o de aflojarla y girarla en el momento que uno quiere. Hablemos de la nómina, del equipamiento que tiene dentro del precio de origen la embarcación. El instrumental es un instrumental completo, incluye con reloj de presión de agua, cuenta vueltas, velocímetro, ángulo de powertrim, luces interiores de cortesía, una en proa y dos en popa. Algo que me llama mucho la atención es, digamos, todo el detalle que tiene esa tolilla. ¿Por qué no le explicas un poquito cómo funciona, cómo se adapta? Es una tolilla alta, donde vos o yo podemos estar parados, que tiene la posibilidad de guardarse detrás de los asientos de popa o delante del parabrisas. Luego, cuando se pliega, se puede abrochar al parabrisas, te da toda la protección contra el viento, contra la lluvia y demás. Es una tolilla también de un material que no deja pasar los rayos solares, no pasan los UV y no pasa la temperatura. Quiero agradecerte muchísimas cosas, la hospitalidad, la posibilidad de probar tus embarcaciones y tus conocimientos. Te hago entrega de un pequeño obsequio, que son unas gafas de Unión Pacific, que espero te gusten y las aproveches. Gracias, gracias. No se vayan, enseguidita nomás estamos con las conclusiones de este producto. Comentarios finales. La Promax 5300 es una lancha de diseño original y atractivo que conjuga líneas elegantes con espíritu deportivo. El interior, favorecido por la manga de la misma, les ha permitido a los diseñadores generar un espacio increíblemente amplio y funcional. Los lugares de guarda se han optimizado generando múltiples y originales sitios. Tiene una cómoda timonera con butaca giratoria, desde donde se tiene una excelente visión exterior a través de un bien diseñado parabrisas envolvente. Posee también una original tolilla que puede dejarse a modo de arco sin que moleste su altura, o bien reposarla a proa o a popa, y además se la puede configurar como capota o bimini. Volviendo sobre las butacas, además de giratorias, son rebatibles dando lugar también a espacios de guarda. Y pasamos ahora a la prueba de navegación. Esta unidad está equipada con un Mercury dos tiempos fuera de borda de 90 HP de potencia. El desempeño de la lancha con este motor es muy satisfactorio y tiene un rendimiento más que interesante. Pasemos a nuestros registros. A 3.500 RPM mantuvimos una velocidad de crucero promedio de 30 nudos. A 6.000 RPM, régimen máximo del motor, el mejor registro marcó 42 nudos de velocidad final. El consumo estimado a un régimen de 3.000 RPM está en el orden de los 10-11 litros horas, siempre considerando obviamente condiciones de carga y estado del río. Otro dato curioso para una lancha de este segmento es que los tanques de combustible son portables, pudiéndose alojar debidamente hasta 5 de 25 litros cada uno. En estos momentos, si lo pensamos bien, estamos en presencia de algo que puede ser una gran ventaja, ¿no? La Promax 5300 de astillero Daniel Paglietini es una lancha con excelentes terminaciones, con infinidad de detalles de buen gusto, con grandes prestaciones y excelentes condiciones de navegabilidad. Un producto altamente competitivo producido en Córdoba para todo el país. Y quiero recordarles que en La Paz, Entre Ríos y Zona de Influencia, este producto es representado por Almacén Náutico de Fabián Fernández. Gracias por ver el video.